¡Peligro! 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 ¡Así como la ven es peligrosa! ¡Peligro! ¡Y se puede la portera también! ¡Vamos Chiquel! ¡Vamos Chiquel! ¡Vamos Chiquel! ¡Gol! 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 ¡Agárrala! ¡Vamos Chiquel! ¡Gol! 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 ¡Por aquí vieron que quedan grandes pánteras! ¡Vamos Chiquel! ¡Vieron la culpa de yo yo! ¡De yo oro! Vamos María La serenita va a entrar en furia ahorita ¡Peligroso! 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 ¡Vamos Diana! ¡Sácalo! ¡Peligroso! 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 ¡Mátalo! ¡Peligroso! ¡Peligroso! ¡Vamos con Selenita! ¡Peligroso! 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 Para afuera Arriba y pago Paulina Dentro ¡Peligro, peligro! 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 Mario. ¡Eh, Mario! ¡Eh, Mariano! ¡Eh, Mariano! ¡Eh, Mariano! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gol! ¡Ah! ¡Eh, que digo ya cuando gira! ¡Ohhhh ¡Gracias!